Yo soy Bruce McConnell, Distinguished Fellow del Observer Research Foundation American. Gracias a todos al diálogo de ciberpolíticas, el primero en Latinoamérica. Tenemos buena representación hoy día de todos Latinoamérica, incluyendo representantes de gobierno, sociedad civil, sector académico, sector privado y también organizaciones multilaterales. Hay interpretación disponible en inglés, español y portugués. Por favor, utilicen el botón que está abajo en su pantalla para seleccionar el canal. Quiero comenzar agradeciéndole a nuestros socios por su apoyo en la realización de este evento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Vamos a escuchar de la embajadora Gloria Navarrete, también nuestro co-socia del Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda. En su representación viene la embajadora Natalie Jarasma, embajadora en general de políticas de seguridad y seguridad, y también el embajador de Holanda en Chile, el señor Jarnsgaard, y también nuestros estudios y su director Daniel Alvarez, estudios de derecho, ciber. Tenemos una buena agenda el día de hoy y allí vemos en pantalla la agenda. Así que en un minuto más vamos a ver la apertura. Embajadora Navarrete es la secretaria general de política exterior. Es la posición más alta de servicio al exterior del ministerio y, como habíamos dicho antes, ella estuvo en Viena, así que ha sido representante ante todas las organizaciones internacionales importantes. Tiene mucha experiencia en este mundo multilateral, embajadora Jarasma, embajadora en general de política de seguridad y ciber en la AGA y el AIA, y después estuvo como embajadora en COSIA y tiene una carrera muy distinguida en servicio en el exterior y también en negocios antes de eso. Después de las palabras de apertura, vamos a continuar con el panel. Voy a presentar los panelistas en ese momento, pero esto me da la oportunidad de dar una apertura de los temas que vamos a considerar el día de hoy. Y como deben ya saber en los materiales, vamos a cubrir tres temas. El marco normativo para la ciberestabilidad. Básicamente, cómo las Naciones Unidas está trabajando para crear las reglas y la ruta para que los estados en particular utilicen las herramientas ciber y las armas ciber. De una forma que sea segura y que cumpla con las leyes internacionales. Es decir, esas reglas se expandieron al segundo tema que vamos a debatir, que es el cibercrimen y en particular la cooperación en relación al cibercrimen, especialmente a nivel regional. Esto incluye mejorar la capacidad de intercambio de evidencia y también cooperar en las investigaciones que toman lugar en ciberespacio, porque ciber siempre casi es un crimen internacional o un delito internacional. Y después vamos a hablar de la transformación digital que están logrando todos los países y cómo se relaciona a la ciberestabilidad, el desarrollo económico, entre otros. Muchos grandes temas y vamos a volver a ellos en mayor detalle durante el panel. Al final, nuestra socia Daniel Álvarez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, va a dar los comentarios de cierre de la sesión. Estoy muy contento con la conversación que vamos a tener hoy. Y ya dicho eso, me gustaría darle la palabra a, pero antes de eso, quiero destacar los puntos de interpretación. Le vamos a mandar un link para el video. Si tiene preguntas para los panelistas, por favor, utilice la función de preguntas y respuestas. Y también, si tiene estudios y otros recursos que pueden ser relevantes, compartir con los demás, por favor, utilicen esos en el botón de chat. A veces en las conversaciones tenemos conversaciones en la casilla de chat. Ahora, esta reunión es una reunión preliminar, de alguna forma, de la reunión en persona que queremos tener en Santiago a futuro, quizás este año, quizás pronto el próximo año, dependiendo de la situación de viajes. Pero ya, sin más, quiero presentar la primera oradora, la embajadora Gloria Navarrete. Adelante. Muchas gracias, señor McConnell. Muchas gracias, señor McConnell. Embajadora Renulio a los Países Bajos en Chile, excelentísima señora Carmen González, embajador itinerante, señora Natalie Yarsma, miembro del Observer Research Foundation America, señor Bruce McConnell, distinguidos panelistas y participantes. Quisiera comenzar estas palabras expresando un más sincero agradecimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos y al Observer Research Foundation America por esta iniciativa, que busca desarrollar un diálogo sobre políticas de ciberseguridad desde la perspectiva de Latinoamérica. Asimismo, quisiera agradecer al Centro de Estudios de Derecho Informático CEDI de la Universidad de Chile por su colaboración para el desarrollo de este encuentro. Actualmente, cada día se producen miles de ciberataques e incidentes maliciosos, muchos de los cuales afectan o pueden afectar nuestra infraestructura crítica y poner en riesgo el bienestar y desarrollo de los países. Los ciberataques son una amenaza real a la seguridad internacional y los países tienen la responsabilidad de alcanzar acuerdos que permitan crear un entorno seguro en lo que tecnología de la información y las comunicaciones se refiere. En este sentido, entendiendo los riesgos y amenazas en el ciberespacio en cuanto a la comisión de delitos y conscientes de la necesidad de cooperación en la lucha contra la ciberdelincuencia, que demanda el compromiso de los estados para actuar rápida y eficazmente, es que Chile, en 2017, adhirió y promulgó en su legislación interna el Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, o Convenio de Budapest, convirtiéndose en el primer país de Sudamérica en hacerlo. Esta adhesión refleja el firme compromiso multilateral de nuestro país con la ciberseguridad. Chile pasó a ser parte de un sistema rápido y eficaz de cooperación internacional, el cual, además, le ha permitido recibir asistencia para el desarrollo de sus capacidades nacionales, a fin de enfrentar de mejor manera las amenazas en el ciberespacio. La importancia del Convenio de Budapest, cuyos 20 años conmemoramos en noviembre de 2021, radica en que es el único instrumento internacional vinculante sobre la materia, el cual se ha constituido en una guía para el desarrollo de legislaciones nacionales integrales para el combate del ciberclima. Por otro lado, Chile ha apoyado decididamente el trabajo de los grupos de expertos de las Naciones Unidas, y entiende que las recomendaciones de esos grupos contribuyen a proporcionar una base sólida sobre la cual los países pueden actuar y trabajar para alcanzar un ciberespacio abierto, seguro, estable, accesible y pacífico. Desde nuestra región, hemos hecho esfuerzos para avanzar en el establecimiento de medidas de fomento de la cooperación y confianza en el ciberespacio, en el marco del grupo de trabajo de la Organización de Estados Americanos, establecido en 2017. Como país, estamos convencidos de que desde nuestra región podemos realizar una importante contribución en la materia, por ejemplo, en el grupo de trabajo de composición abierta sobre los avances en la espera de la información y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional, que realizó su primera reunión en diciembre pasado, y en el proceso para elaborar una nueva convención en materia de ciberclima. En tal sentido, este diálogo es una excelente oportunidad para intercambiar puntos de vista y reflexionar sobre dichos procesos, como también para analizar cuáles son los principales desafíos de nuestra región en cuanto a la ciberseguridad, cibercrimen y transformación digital. El trabajo de los organismos regionales es clave para lograr una mayor seguridad en el ciberespacio. Al respecto, quisiera destacar la labor que realiza el Programa de Ciberseguridad del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA, el cual ha permitido especializar a representantes gubernamentales en los temas que son parte de la Agenda de Ciberseguridad de las Naciones Unidas. En cuanto a los desafíos que tenemos como región, si bien es cierto, muchos de nuestros países comenzaron a ejecutar algunas iniciativas de desarrollo de capacidades de ciberseguridad desde 2016, ciertamente aún nos queda camino por recorrer. Por ejemplo, el diseño e implementación de estrategias nacionales de ciberseguridad, el fomento de la discusión en los procesos internacionales y la promoción de medidas de cooperación regional, por mencionar solo algunos. En consideración de estos desafíos, considero que esta instancia es una oportunidad para avanzar en ellos, pues nos permite conversar y evaluar en qué nivel de desarrollo nos encontramos como región y asimismo nos brinda un espacio para compartir buenas prácticas que nos beneficien a todos. Para Chile es importante que estas iniciativas sean inclusivas y transparentes. Creemos firmemente que en la discusión sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones, el sector privado, la academia, la sociedad civil, la industria, la comunidad técnica deben estar incluidos. De la misma forma, consideramos relevante la incorporación de las consideraciones de género en dichos procesos. No es posible construir un entorno estable y seguro en el ciberespacio si no garantizamos la participación y el trabajo de todas las partes. Ciertamente, mientras más actores se involucren en la discusión, más posibilidades tendremos de lograr resultados beneficiosos para la sociedad. En este sentido, aprovecho la oportunidad para destacar la labor que desarrolla la Universidad de Chile, particularmente su Centro de Estudios en Derecho Informático, CEDIC, el que contribuye desde la academia con una perspectiva científica y multidisciplinaria con investigación en el campo de las relaciones entre el derecho y las nuevas tecnologías, así como con propuestas para desarrollar cambios legislativos que permitan una mejor regulación de las nuevas tecnologías. Este tipo de instancias que estamos desarrollando ahora son una interesante tribuna para discutir sobre los desafíos que enfrentamos como región en materia de ciberseguridad, como también conocer buenas prácticas y avanzar hacia una mayor cooperación en este sensible tema. Confiamos en que este diálogo será una contribución más a este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Es una gran manera de inaugurar nuestra presentación y es una muy buena manera de tenernos en Santiago. Déjenme pasar a darle la palabra a la embajadora. Muchas gracias, Bruce. Muchas gracias, Bruce. Queridos participantes, gracias por unirse y me gustaría agradecerle a la embajadora Navarrete por sus comentarios importantes. Me da mucha alegría ser parte de este tipo de transformación digital y la discusión provocativa entre el ciberespacio y la cooperación internacional contra el cibercrimen. Estoy contenta de ver este gran rango de participantes desde la comunidad de múltiples grupos de interés porque el mantener el ciberespacio libre y seguro es nuestro propósito colectivo. Holanda se volvió una nación digital a través de la adopción de las tecnologías muy tempranamente. En los años tempranos, la economía contribuyó 8% de la economía de Holanda. La naturaleza abierta de nuestra economía y fuerte infraestructura internet ha realmente sido conducido a la innovación y la investigación. Sin embargo, el acceso al ciberespacio no es realmente equitativo a nivel global o local. Y esto es ambos en Holanda y Latinoamérica. Hemos visto que el ciberespacio en sí no es necesariamente una fuerza del bien. Requiere intervenciones cuidadosamente equilibradas por parte de todas las partes interesadas para evitar que se produzcan las desigualtades sociales, económicas y políticas. El reducir la brecha digital es un paso fundamental para salvaguardar los beneficios de desarrollo social y económico de la transformación digital. Queremos que las personas, los jóvenes y las mujeres en particular puedan participar en la economía digital para co-crear el mundo digital de acuerdo con sus valores y prioridades. Mientras nos esforzamos en reducir la brecha digital, hay dos elementos importantes que debemos considerar. Ambos elementos giran en torno a la confianza. Primero, nuestros ciudadanos, empresas y organizaciones deben poder confiar en las soluciones digitales y su seguridad que utilizan en su vida cotidiana. Deben saber que sus datos personales no serán robados, utilizados de forma indebida o acumulados de forma ilícita. También deben saber que la disponibilidad e integridad general de Internet no se verá interrumpida. Este llamado núcleo público de Internet ha sido gestionado por la comunidad de múltiples partes interesadas. Cualquier interferencia con este núcleo público se considera un comportamiento irresponsable y socavaría la seguridad y confianza. Este es a grandes rasgos el aspecto técnico de la confianza. En segundo lugar, los ciudadanos y las empresas deben, también con los gobiernos, confiar los unos en los otros y construir una economía digital floreciente, interoperable y equitativa. Obviamente, la confianza no es un hecho. Cada día nuestros países sufren operaciones cibernéticas maliciosas por parte de actores estatales y no estatales que tienen consecuencias en la vida real. Podrías llamar a esto el lado humano de la confianza. Por supuesto, estos elementos son dos caras de la misma moneda y a final de cuentas, los aspectos técnicos y humanos de la confianza son codependientes y se deben reforzar mutuamente. Ahora, en el resto de mis observaciones destacaré tres principios que contribuyen a crear confianza en el ciberespacio, inclusión, responsabilidad y sostenibilidad. Para cada uno de estos principios doy ejemplos de acciones concretas. Primero, inclusividad para cualquier marco internacional acordado que se aplique eficazmente debe basarse en un proceso inclusivo. Fue muy alentador ver toda la membresía de Naciones Unidas reafirmar por consenso el marco por un comportamiento estatal responsable en el grupo de trabajo de composición abierta 2020. Del mismo modo, Países Bajos están convencidos de que todas las voces deben ser escuchadas en las negociaciones de la Convención de Naciones Unidas sobre cibercrimen, sea grande o pequeño, sin imponer unilateralmente propuestas prefabiertas. La inclusión también significa que todas las partes interesadas coopieren eficazmente. y la experticia de la academia y la sociedad civil no se puede destacar lo suficiente. A este respecto, los Países Bajos realmente congratulan el Comité Especial de las Naciones Unidas sobre la ciberdelincuencia y que cuente con un fuerte componente de múltiples partes interesadas y que se enriqueza según los resultados de negociaciones. Ahora, en los esfuerzos de creación de capacidades, Países Bajos realmente ha apoyado las comunidades locales que tomen liderazgo. El GFCE o el Foro Global de Expertos en Cibernética realmente es un ejemplo de una plataforma de creación de capacidad cibernética público-privado que reúne las necesidades, los recursos y experiencias locales. El GFCE y la OEA están preparando actualmente el establecimiento de un centro GFCE en la región de Latinoamérica, un proyecto en que participa una panelística muy distinguida, Carrie Ann Barrett. También invitamos a todos los presentes hoy a unirse a la GFCE. En segundo lugar, la responsabilidad. La confianza internacional en ciberespacio solo se puede alcanzar cuando los estados se guían en sus acciones por el derecho internacional y el marco normativo para un comportamiento estatal responsable en el ciberespacio. Cuando los estados se comportan de forma irresponsable, la comunidad internacional debe ser capaz de hacer frente a esas acciones por medios diplomáticos. Además, los gobiernos deben asumir la responsabilidad de las acciones y políticas en su propio contexto local. Al reforzar la resiliencia digital de los ciudadanos y las empresas desarrollando equipos en respuesta a emergencias informáticas al permitir la divulgación responsable de vulnerabilidades de las TIC y al crear y formando unidades especializadas en ciberdelincuencia de las fuerzas del orden. Las empresas, sociedad civil y mundo académico y los gobiernos tienen la responsabilidad del impacto del uso de las tecnologías digitales, los derechos humanos, las libertades fundamentales que impactan. La ciberseguridad y los derechos humanos se refuerzan mutuamente y son interdependientes. Creemos que los derechos humanos deben estar al centro de la política y legislación a todos los niveles, incluyendo la ciberdelincuencia y la digitalización. En tercer lugar, la sostenibilidad. Un entorno digital y estable, accesible, es esencial para lograr la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. El uso de tecnologías digitales puede acelerar o socavar el progreso hacia las ODS. Con razón, el secretario general de la ONU ha caracterizado la conectividad como el ODS cero. Por último, los resultados y los acuerdos no pueden ser sostenibles si no se aplican correctamente. Si no cobramos a nivel internacional para aplicar los acuerdos, corren el riesgo de convertirse en vacíos. Por ello, Países Bajos forman parte de un amplio grupo de co-participadores de un programa de acción de las Naciones Unidas para promover un comportamiento responsable en el ciberespacio. Creemos que este programa puede facilitar la creación de capacidades concretas y el intercambio de mejores prácticas para ayudar a los estados a aplicar el marco normativo de consenso aprobado por la Asamblea General de la ONU el 2021. El enfoque del programa de acciones se enfoca en una cooperación práctica y sería complementaria al GTCA que se puede desarrollar con más acuerdos sobre el base del consenso. Esperamos escuchar sus opiniones de este programa y cómo puede ser más útil y eficaz. Antes de dar la palabra de vuelta al moderador Bruce McConnell, permítame subrayar que esta misma mesa redonda en que los participantes están hoy contribuye a estos tres principios de inclusión, responsabilidad y sostenibilidad en ciberespacio. Por ello, me gustaría agradecer a nuestro compatrión Chile y ORF América y Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad de Chile por su buena cooperación y excelente orientación. Les deseo a los panelistas que tengan un buen debate. Gracias. Muchas gracias a ambas embajadoras por estos comentarios de apertura y por recordarnos los principios como inclusividad, responsabilidad, sostenibilidad. Y como se notó, tenemos un grupo muy inclusivo aquí el día de hoy. Así que ahora hay 140 personas en la sala. Así que le damos la bienvenida a todos en esta sala. Muy bien. Ahora vamos a tomar y empezar la discusión de panel. La estructura es bastante abierta. Básicamente, cada uno de los panelistas va a hacer un comentario de apertura muy breve. Y después entramos en una discusión general. Si tienen preguntas para cualquiera de ellos o cualquiera de nosotros, por favor, utilice el botón de preguntas y respuestas Q&A para eso. Y vamos a hacer esto. Yo creo que tenemos 50 minutos para la discusión y conversación. Así que los oradores van a ir en el orden listado en la agenda, comenzando con Carrie Ann Barrett, quien es especialista de política de ciberseguridad en el Comité Interamericano contra el Terrorismo, parte de la OEA. Y ella va a hablar acerca de la imagen más general de las actividades que suceden ambos en Naciones Unidas y en la región. Y va a ser seguida por Claudio Perguero Castillo, que viene hoy como vicepresidente del Comité ADOC de Naciones Unidas sobre el Cibercrimen. Es un grupo que recién comenzó y su trabajo de día, para así decirlo, es inspector general y consejero sobre asuntos ciber en la Policía Nacional de República Dominicana. Va a ser seguido por Barbara Macriori de Asís, quien es una gran experta en las ciberestrategias nacionales y básicamente todo lo ciber. Ella actualmente viene como parte de profesora del Programa Internacional en Ciberseguridad y Gestión de Privacidad de la Universidad ISAM. Y después se seguía por Luis Fernando García, director ejecutivo de Red en Defensa de los Derechos Digitales, una organización de sociedad civil de México que va a hablar del balance y los desafíos de equilibrar los derechos humanos y las libertades civiles con la importante misión de resolver el cibercrimen y otros temas de seguridad en ciberespacio. Así que estamos esperando una discusión muy práctica que queremos que ayude a los diplomatas en Nueva York a abordar el programa Acción y que sea accionable y que no sea solamente teórico. Ya dicho eso, le doy la palabra a Carrie Ann. Adelante. Gracias, Bruce. Y voy a hacer estas palabras. Me gustaría agradecerles a todos, especialmente al gobierno de Chile, los Países Bajos, por facilitar esto y por invitarnos a participar. Y creo que tiene que ver con la ciberseguridad y el cibercrimen en la región en el contexto de lo que está pasando y qué se está haciendo para poder apoyar un ciberespacio seguro. Una de las cosas que queremos enfatizar desde la perspectiva de la OEA es que siempre vamos a explicar la comprensión y la terminología de lo que es cibercrimen y los principales principios de la ley o el derecho en este tipo. Y para clarificar esas incertidumbres de qué es el acto criminal y cómo se establece, cómo se relaciona, cómo se establecen las actividades criminales. Otra cosa, desde una perspectiva más amplia, queremos preguntarles antes de avanzar en la parte específica, es acerca de la capacidad que se necesita para investigar, para la preservación de la evidencia que es crítica en esta era digital. Creemos que este programa de construcción de la capacidad que tenemos en la OEA ayuda a los miembros a mejorar el combate contra las amenazas cibernéticas y hemos hecho esto desde 2015, 2021. Y si pensamos en esto desde una manera más amplia en cuanto a la construcción de la capacidad de cómo poder participar y pensar en las normas que se han desarrollado en las Naciones Unidas, a través de nuestros esfuerzos, reconocemos que no hay una manera prescrita para hacerlo. Todos nuestros estados miembros, si ustedes ven todos el reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, ven a través de la aplicación del miembro de Oxford, de CMM, este modelo de madurez. Hay diferentes niveles entre la madurez, la capacidad, la habilidad y la madurez de las legislaciones. Por lo tanto, no hay algo que sirva para todos en cuanto a una metodología prescriptiva y siempre le sugerimos a nuestros miembros todos los recursos, los recursos que puedan invertir. Son una buena manera de hacerlo en implementar las políticas y la legislación, los marcos, las estrategias y con la conciencia sobre esto y toda la estructura de cooperación con nuestros socios, con la academia, con la sociedad civil. También se ha diseñado un punto, se designa un punto de contacto. Creo que esto lo debemos ver desde una perspectiva amplia, porque las personas piensan que cómo se aborda el crimen cibernético tiene que ver con qué tan dependiente es el país en términos de lo cibernético. Vamos a hablar acerca de estas metas y vamos a ver si tenemos las habilidades para detectar estos objetivos. Muchos de los estados miembros piensan acerca del cibercrimen basado en los crímenes tradicionales que tenían, por ejemplo, en temas en línea, por ejemplo, de pornografía de niños o digamos también estafas financieras en línea. Y cualquier tipo de crimen con estas dimensiones de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, para tener la legislación para abordar esto y otros se basan en otro tipo de legislación. Lo que yo quiero es aprovechar esta oportunidad primero para darles desde esa mirada amplia qué es lo que estamos haciendo de manera específica y cómo la región puede pensar en cómo pueden acceder desde el punto de vista de la OEA. Nosotros utilizamos dos vehículos para abordar el cibercrimen primero lo que mencionó la embajadora de las Países Bajos. Es este programa y también para este programa de Ciber Seguridad. Pensamos en el contexto de lo que podemos hacer para operacionalizar las habilidades que se necesitan para luchar contra el cibercrimen. Y como tal, hemos desarrollado diferentes programas que los diferentes países tratan de abordar en diferentes maneras con la participación de diferentes actores. También respondemos a los estados miembros ayudándoles a evaluar sus capacidades para establecer sus equipos de respuesta ante incidentes. También las redes que les permiten abordar esto de manera continua y precisa. Otra cosa importante en estas estrategias de ciberseguridad nacional que no solamente tienen que tener todo el enfoque de la nación para poder abordar sistemáticamente el cibercrimen, pero también promover la cultura y la conciencia acerca de la ciberseguridad. No importa qué tan segura sea su institución, puede ser que haya un individuo que puede causar daño a la institución. En esta perspectiva vemos un pequeño componente, pero la OEA y también desde 1997 ha tenido reuniones extraordinarias con los ministerios de justicia en América Latina. Y bajo estos departamentos tienen una declaración, una cooperación bajo una secretaría. Y ese es el grupo de trabajo del cibercrimen. Este grupo de trabajo, si ustedes piensan, tiene que ver con la negociación de las Naciones Unidas. Esto les da consejo a los miembros acerca de cómo perseguir el crimen cibernético de manera más específica. Y de cerca a cierto tiempo se envían cuestionarios para combatir específicamente el cibercrimen. ¿Cómo se relaciona esto con nuestra discusión? Por lo tanto, los participantes, digamos, en los grupos de trabajo participamos como un observador de los grupos de Naciones Unidas. Y bajo los grupos de trabajo hemos impulsado a la región para trabajar en lo que se llaman las convenciones y estándares en cibercrimen. También como la convención de Budapest, hablando acerca de las habilidades, de las técnicas en la lucha contra el cibercrimen. Y también hemos trabajado con los miembros, con los países miembros para tener estas legislaciones efectivas. Y voy a parar acá porque creo que podemos hablar de una manera más abierta. Y voy a pasar la palabra a Bruce. Muchas gracias, Carrie-Anne. Y esto nos recuerda, como dices, que la mayoría de los cibercrímenes también son crímenes regulares. Pero lo que es diferente acerca de ellos son las preguntas, no solamente de cómo aplica el ciberespacio, pero también en términos jurisdiccionales y los desafíos que esto trae. Y la volatilidad de la evidencia y las leyes en cuanto a la liberación de la evidencia para abordar estos temas. Ahora tenemos con nosotros a Claudio Peguero, que tiene algunas diapositivas para mostrarnos, para darnos un poco de información acerca de este grupo de las Naciones Unidas. Ahora es su turno general, muchas gracias, buenas tardes para aquellos que están en el otro lado del mundo. Me gustaría también agradecerles a los gobiernos de Chile y los Países Bajos por organizar esta reunión. Y me gustaría describir brevemente qué es lo que está ocurriendo con estos procesos entre las Naciones Unidas, no solamente uno. Básicamente, tenemos en paralelo en la ciberseguridad y en el cibercrimen diferentes procesos. Y dentro de esas dos áreas ha habido también, en un caso, ha habido procesos paralelos, también procesos separados que de alguna manera se conectan entre sí. En el lado de la ciberseguridad, la reunión o el equipo ha estado trabajando en esto, pero últimamente hemos tenido este grupo de expertos gubernamentales que fue establecido en la sesión, en la resolución 266 de la Asamblea General, con sólo 25 miembros elegidos para ello. Y en esa misma sesión, en la apertura del grupo de trabajo, se estableció con la idea de ser más inclusivos y abiertos. Para cada estado interesado, para que participen. Hemos tenido seis sesiones. Claudio, parece que te perdimos un poco, Claudio. Desde 2021 a 2025. En el lado del cibercrimen, en el Congreso y la Preparación en Salvador de Bahía, en 2010, se decidió que se necesitaban acciones para el cibercrimen. Fue un grupo de expertos que estableció un amplio estudio acerca del cibercrimen. Y yo pude unirme a este grupo en su tercera sesión en 2017. Y allí pasamos siete sesiones discutiendo lo que teníamos en común, como mencioné previamente, estudiar el uso potencial de ciertos instrumentos de la Convención de Budapest. Pero no pudimos llegar a consenso y fue un grupo de estados que propuso a la Asamblea General que se necesitaba crear una convención universal sobre el cibercrimen. Y esto se hizo en la 74ª resolución entre los comités intergubernamentales para poder elaborar esta nueva convención. Y en este comité ad hoc se hizo en mayo del año pasado. Supuestamente iba a ser en enero, pero debido a la situación del COVID tuvo que posponerse. Pero en este primer grupo de sesiones pasó, incluso mientras hablamos, se discute si esa discusión va a tener lugar la próxima semana en Nueva York. Debido de nuevo a la situación del COVID, hay un pick en la situación que afecta afecta, ya que el COVID ha suspendido todas estas reuniones. Entonces, ellos están decidiendo qué es lo que va a pasar la próxima semana en Nueva York o si se va a hacer en Viena. No lo sabemos todavía. Pero decidimos tener seis sesiones sustantivas para trabajar sobre esto. Quizás este es poco tiempo para llegar a eso. Creo que es ambicioso, pero la idea es poder crear un documento en 2024. Un documento final en 2024. Y eso se está negociando y eso estará abierto para que se firme ese documento. Para asegurar esta diversidad, en este grupo tenemos un amplio grupo y se decidió que cada uno de estos cinco grupos de las Naciones Unidas tendría tres representantes en esta oficina. Tuvimos la primera, tuvimos 13 vicepresidentes y que es parte del grupo República Dominicana, el grupo del Caribe. Soy uno de los vicepresidentes de este grupo. También Nicaragua. Entonces, y también hemos mostrado la posición. Entonces, la posición de vicepresidente está vacante. Entonces, debemos elegir el nuevo vicepresidente el primer día de la próxima sesión que supuestamente iba a ser el lunes. Creo que al final del día voy a saltar el resto de la presentación, pero me voy a enfocar en este punto en especial. Creo que alguien mencionó en la introducción esta reunión de diplomáticos en Nueva York. Creo que lo más importante de considerar acerca de este proceso y de esta convención en particular es que debemos darnos cuenta que esto no es acerca de diplomacia cibernética. Esto se trata de la justicia sobre el crimen. Tenemos que enfocarnos en eso. Necesitamos soluciones para reducir la inmunidad del crimen y poder cooperar definitivamente para resolver esos crímenes. Voy a parar allí y creo que vamos a seguir con la discusión siguiente. Ok, muchas gracias. Muchas gracias entonces y sé que todos reconocen la importancia de estas discusiones diplomáticas y teóricas. Todos operamos en el contexto de ley y regulaciones, política y diplomacia, pero los desafíos siempre han sido, especialmente en la lucha contra el cibercrimen, es obtener el trabajo de operación temprano, especialmente considerando todas las leyes y regulaciones. Así que sí, le deseamos lo mejor en sus esfuerzos y estamos ansiosos de debatirlo aún más. Ok, señor Macchioli, díganos cuáles son sus pensamientos, señorita Macchioli, y de lo que coincide del día de hoy. Gracias, Bruce. Muchas gracias, Bruce. Yo voy a cambiar un poco el tema, intentando ahora más en la parte de transformación digital. Transformación digital, su conexión con seguridad y en el contexto internacional. Y creo que si hablamos de transformación digital y como la representante de los Países Bajos ha comentado, el tema de responsabilidad, creo que es importante también meter el sector privado en esta ecuación. Cuando hablamos del sistema de las Naciones Unidas, en general enfocamos nuestra discusión en los estados. Y aunque el estado, aunque el sector privado no es el sujeto general del derecho internacional, es lo que nosotros llamamos en la literatura como una brecha de gobernanza, las empresas cuyas acciones pueden tener un impacto transnacional, que es el caso del medio ambiente, el cambio climático, y exactamente del ciberespacio, que estamos en el tema de hoy, el sector privado sí tiene un rol clave para garantizar la estabilidad y permitir que las demás partes interesadas obtengan, disfruten de los beneficios de la transformación digital de una manera segura. El marco proteger, respetar, remediar de las Naciones Unidas indica el deber de los estados. De un lado, de proteger a los derechos humanos, incluso en el contexto empresarial, lo que se puede hacer a través de políticas, regulaciones, adjudicaciones. La colega Carrie Ann Barrett ha comentado mucho sobre ese trabajo, con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos. Y los estados han acordado estos deberes mediante firma de diferentes acuerdos de derechos humanos internacionales. Sin embargo, las empresas tienen también la obligación de respetar. Bien, las empresas también tienen la obligación de garantizar y respetar a estos derechos humanos, garantizando, tomando la debida diligencia para evitar infracciones, y gestionar a los impactos diversos sobre estos derechos humanos. El tercer pilar de este marco, remediar, se refiere al acceso a mecanismos de reparación. Y determina que los estados deben garantizar dicho acceso, sea por medios judiciales, extrajudiciales, o ambos. Mismo así, las empresas también tienen un rol importante, pues también brindan la reparación de estos impactos. Desde hace más de 10 años, desde junio de 2011, los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas se basaron en este marco de proteger, respetar y remediar. Cuando hablamos de transformación digital, tecnologías emergentes, estamos hablando muchas veces de empresas de tecnologías globales, de alcance global, big techs. Y la verdad es que la mayoría de esas empresas no tienen su sed en Latinoamérica. Entonces, mismo, y ese es un punto importante, creo, en el contexto internacional, mismo que los países de la región aún no cuenten con marcos legales, regulatorios que garanticen, en algunos casos, nuestra previsibilidad de manera adecuada, la seguridad, eso no debería ser una excusa. Las empresas privadas deben tomar medidas concretas para mejorar, garantizar los derechos humanos y que, como todos ya sabemos y ya hemos reconocido que los derechos que las personas tienen fuera de la línea también deben proteger en línea. Ese es un primer punto que me gustaría traer para esta discusión. Como región, en este debate global, Latinoamérica, el Caribe, tenemos que discutir la calidad de los productos y servicios digitales producidos que están en nuestro mercado, que son producidos en el norte global. Y discutir su cualidad en términos de ciberseguridad y cómo impactan nuestros derechos humanos o, por lo menos, nuestros derechos como consumidores también. La mayoría de las tecnologías emergentes muchas veces no se desarrollan aquí. Entonces, ¿cómo esas empresas pueden también tener un rol y apoyar y mitigar los impactos potenciales de esas tecnologías en nuestras regiones? Entonces, quizás es algo que sería importante también en los países de Latinoamérica discutir junto con los países del norte global. Pero además de las grandes empresas globales de tecnología, yo creo que un segundo punto también es comprender nuestro mercado de ciberseguridad. ¿Cómo es el mercado de ciberseguridad de nuestra región? ¿Qué bien ha comentado del estudio de ciberseguridad, del informe de 2020, producido por el Banco Interamericano de Desarrollo y por la Organización de los Estados Americanos? Tuve el placer de trabajar con ella en este reporte y una de las dimensiones que hay en este modelo de madurez, la quinta dimensión de este estudio, son sobre los estándares, organización y tecnologías. Y que analiza cómo es el uso de tecnologías de ciberseguridad, cómo está el despliegue de estándares y buenas prácticas para reducir los riesgos de ciberseguridad en nuestra región y comprender cómo está el mercado en general de ciberseguridad. Esos datos son de 2020, pero de cualquier manera es importante señalar que de un nivel de madurez que es de 1 a 5, la verdad que pocos países llegan a un nivel 3, grandes economías están a un nivel 2 y muchos están entre nivel 1 y 2. Entonces, un punto también importante de esta discusión ahí es un deber de nuestra región también, es buscar cuáles son los incentivos que faltan para que el mercado de ciberseguridad sea más desarrollado, para garantizar productos digitales y servicios que sí sean seguros y que permiten que nosotros podamos confiar en el entorno digital. Esto impacta nuestros derechos como consumidor, puede impactar de manera significativa nuestros derechos humanos y la pérdida de confianza en general que impacta el desarrollo económico y social en toda una democracia. Entonces, Bruce, muchas gracias. Ahora dejo la palabra con los demás colegas. Muchas gracias, Bárbara. Eso fue muy bueno. Creo que todos nos sentimos sobrepasados, de cierta forma, con esta avanzada de tecnología que llega a la vida diaria y a los gobiernos, las instituciones, sociedad civil, todos estamos luchando para estar a la par. Así que levantaste puntos muy importantes porque ahora todas las economías son críticamente dependientes de esta tecnología. Así que tenemos que alcanzar a todos los aspectos prácticos de la política y estabilidad. Así que muchas gracias por eso, ese gran panorama. Y hablando del gran panorama y el arte de equilibrio de las varias consideraciones, es mi placer darle la palabra a Luis Fernando. Muchas gracias. Primero que nada, les agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un honor y un gusto estar con ustedes. mi intervención estará, como una organización de la sociedad civil, estará enfocada en traer a esta discusión pues una serie de consideraciones que un número muy importante de organizaciones de la sociedad civil consideramos que es relevante al momento de tratar temas que tienen que ver con la ciberseguridad, con los delitos informáticos. De hecho, el día de hoy, más de casi 130 organizaciones de la sociedad civil, expertos y académicos de todo el mundo estamos publicando una carta dirigida a los Estados miembros de las Naciones Unidas en vista de esta primera sesión de la negociación de la Convención de Naciones Unidas relacionadas a temas de delitos informáticos que, bueno, les invito a... les compartiremos y les invito a revisar algo en más detalle, pero traeré aquí algunos elementos que mencionamos en esa carta que nos parecen muy importantes. Sin duda, creo que desde la sociedad civil y desde todos los actores involucrados coincidimos en que la ciberdelincuencia representa una amenaza a los derechos humanos y los Estados deben tomar medidas para prevenir y evitar los efectos de este fenómeno. Sin embargo, también los propios organismos internacionales de derechos humanos lo han reconocido, así lo han reconocido, por ejemplo, los procedimientos especiales de Naciones Unidas sobre derechos humanos, la propia Asamblea General, que en ocasiones las iniciativas para combatir la ciberdelincuencia frecuentemente son utilizadas justamente por meter violaciones a derechos humanos en contra de periodistas de la sociedad civil, de defensores de derechos humanos, por ejemplo. En ese sentido, es importante entender y asumir la complejidad de abordar el fenómeno de la ciberdelincuencia no desde una visión simplista, digamos, de policías buenos y delincuentes malos, sino que es una realidad mucho más compleja. Y en ese sentido, me gustaría dar tres ejemplos muy concretos de preocupaciones y de también esbozar algunas de las posibles soluciones o consideraciones que deben tomarse en cuenta. Por ejemplo, como ya se mencionaba anteriormente, no hay ni siquiera una concepción uniforme sobre qué constituye un delito informático o un cibercrimio. Y vemos en algunos casos que conductas que simplemente por tener un elemento informático que como medio misivo, por ejemplo, o que hay algún elemento relacionado a la conducta, muy vagamente se considera como un delito informático. Por ejemplo, han proliferado tipificaciones relacionadas con fenómenos también vagos e imprecisos como la desinformación, como la glorificación del terrorismo, por ejemplo, que en muchas ocasiones han sido utilizadas para criminalizar periodistas, activistas o disidentes políticos. Inclusive cuando estamos en segundo punto, inclusive cuando estamos hablando de delitos que están más estrechamente vinculados a los sistemas informáticos como el acceso no autorizado, se ha documentado como también las tipificaciones al no ser vagas, al ser vagas e imprecisas, frecuentemente, por ejemplo, conducen a la criminalización de investigadores de seguridad, cuya labor es fundamental para la protección justamente de la ciberseguridad, ya que esos investigadores se dedican a identificar y divulgar vulnerabilidades en sistemas informáticos y muchas veces estos medios informáticos inhiben esa participación y esa actividad del sector técnico de los investigadores de seguridad, redundando en una menor confianza, una menor seguridad que es disruptiva de la economía, de la democracia y de los derechos humanos. Es muy importante que se acote el concepto de delitos informáticos y que existan salvaguardas y precisión, por ejemplo, considerando elementos como el daño generado, que son fundamentales para evitar que estos tipos penales sean demasiado comprensivos y criminalicen a los investigadores de seguridad o inclusive, como hemos también documentado, el incumplimiento de términos y condiciones señalados por actores privados en el ciberespacio también han sido de alguna manera potencializados o utilizadas estas normas de ciberdelincuencia para intentar criminalizar a los usuarios de internet. Y finalmente, hablando sobre el tema de cooperación y acceso y evidencia transfronteriza, sin duda, es algo que es muy importante para combatir fenómenos de ciberdelincuencia, sin embargo, esto no estamos sacrificando las obligaciones de derechos humanos que tienen los estados y por conceder acceso a evidencia a distintas jurisdicciones, no tener salvaguardas que eviten que esa evidencia sea utilizada, por ejemplo, para la vigilancia, el acceso ilícito a sistemas, como hemos desafortunadamente atestiguado frecuentemente recientemente, de que estados encargados o con facultades de investigación o de protección de seguridad son precisamente aquellos que han usado herramientas para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos, opositores políticos. Entonces, es importante que cualquier acceso a evidencia transfronteriza, como mínimo, esté supeditada o esté condicionada a que los estados que reciben esa evidencia tengan un robusto marco jurídico e institucional para evitar que el acceso a esa evidencia sea utilizada de manera indebida y para violar los derechos humanos. Son algunos de los ejemplos de preocupaciones que en la sociedad civil enfrentamos en las discusiones relacionadas a los derechos informáticos y, digamos, como hay muchos más, se darán cuenta, es una discusión compleja que requiere la participación de todas y de todos los sectores y es por eso que primero que nada agradezco muchísimo la invitación a participar en este foro y reiterar lo que decimos en la carta a más de 130 organizaciones y expertos y académicos de la importancia de que, por ejemplo, en el proceso del Comité de Educación de Naciones Unidas de la discusión sobre la Convención de Naciones Unidas sobre cibercrimen que está por iniciar se contemple y se acepte la participación activa de todos los sectores incluyendo las organizaciones de la sociedad civil incluyendo aquellas como la nuestra que no tenemos en el estatus consultivo en el ECOSOP pero bueno, algunos toques de la importancia de dimensionar lo que implica la ciberdelincuencia verlo como un tema de derechos humanos que pone en el centro los derechos humanos facilitar la participación y pues asumir que esto puede ser una oportunidad pero que también puede ser un grave riesgo de no considerarse todas esas dimensiones muchas gracias muchas gracias muchas gracias Luis Fernando sería muy bueno que nos pudieras enviar un link para la carta y lo podría colocar acá en el chat para que esté disponible para los participantes porque creo que suena como una declaración importante en el contexto de la conversación que estamos que están empezando ojalá la próxima semana en Nueva York quería tomar uno de los puntos en particular en relación de la pregunta de la evidencia o el tema de la evidencia porque en mi experiencia al haber trabajado con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos hay algunos puntos claves acerca del problema algunas veces en algunos países el delito puede ser de una manera en unos países se puede investigar de una manera y en otros países se puede investigar de otra forma y quizás no sean crímenes o delitos y tener estos canales en los Estados Unidos con el FBI por ejemplo no trabajan efectivamente o no funcionan efectivamente por cierto tipo de discurso que se considera criminal mientras que en otros países por ejemplo en Asia los países del sudeste asiático puede ser distinto entonces como mencionas puede haber empresas grandes plataformas que tienen toman decisiones extrajudiciales y están empezando a jugar este rol acerca de lo que es el discurso apropiado entonces esto nos lleva a un área compleja en particular cuando a las empresas no les gusta estar en esa posición y complica la capacidad de hacer cumplir la ley con ciertas actividades que pueden crear protestas civiles y algunos tipos de en relación a ciertos estándares internacionales quería destacar el hecho de que hay diferentes estándares culturales incluso entre democracias y esto complica el área y crea este problema interesante acerca de cómo las personas ven la transformación digital porque todos dependemos de las compañías y sus plataformas para por ejemplo las empresas de medios o las redes sociales entonces con ese tipo de introducción quizás podríamos hacer una ronda de respuestas de nuestros panelistas específicamente en este tópico y con otras cosas que ustedes han escuchado acá a quién le gustaría empezar entre ustedes yo puedo iniciar gracias creo que una de las cosas en relación a lo que estás mencionando acerca de estos desafíos acerca de lo que es clave y lo que nuestros organismos de gobierno donde lo que lo que se debe hacer dentro del gobierno y con estos marcos que tenemos para definir el cibercrimen hay una falta de conciencia acerca de cuáles de esos nuevos incidentes que se deben incluir en las legislaciones de cibercrimen la ciberseguridad por sí misma es un área para muchos legisladores y quizás ellos están informados acerca de cómo funcionan estos instrumentos para la cooperación internacional pero cómo el internet impacta en el espacio doméstico y tiene que ver con la relación o el punto de vista internacional sobre esto y tenemos que pensar en esto y reconocer las medidas o estos tipos como de color que se le puede dar a esto estos matices que puede tener por ejemplo después de que hay un acceso ilegal a un computador en un país la definición puede ser de una manera y quizás la evidencia no va a ser la misma en otro país creo que tenemos que tener estos marcos donde incluyamos el conocimiento de esos legisladores y eso es algo que debemos discutir definitivamente no podría estar más de acuerdo contigo creo que es uno de los grandes desafíos para aquellos que trabajamos en este campo para tener actualizados a todos los que trabajan en este campo alguno tiene claudio tienes otra idea si me gustaría complementar lo que se ha dicho creo que es bastante desafiante nos tomó tres años después de tener un documento emborrador nos tomó tres años poder que se aprobara por el congreso tuvimos que trabajar mucho en organizar diferentes talleres con legisladores para poder hacer que ellos entendieran el problema nos tomó cinco años casi para ratificar la convención de Budapest en parte por la misma razón y en parte porque tuvimos un cambio en nuestra constitución en 2010 que invirtió el proceso de los instrumentos internacionales entonces hoy hoy en día todavía estamos trabajando con el congreso tanto en ciberseguridad en la ley de ciberseguridad pero también en la legislación de la protección de datos que también está siendo discutida en el congreso en este momento también estamos enmendando las legislaciones cibercrimen y esto va a iniciar el próximo mes vamos a iniciar las discusiones en el congreso entonces esto es un tema continuo que encontramos muy útil y hay dentro de otras cosas donde encontramos legisladores que son los pares con otros países que tienen otra experiencia o una experiencia previa algunos de nuestros legisladores se han reunido con otros legisladores para poder alimentarse de esa experiencia y eso siempre es útil para el área judicial y para los jueces es bueno poder escuchar a sus pares y hablar acerca de estos problemas eso es algo que debemos tomar en consideración para aquellos que estamos en este proceso de legislación o estamos elaborando estos documentos de legislación sí muchísimas gracias claudio creo que tenemos una pregunta muy interesante en el chat acerca de nuestra cooperación se basa en la confianza cómo hacemos que los países confíen entre sí cómo es tiene que ver un poco con el aspecto práctico de la cooperación digital y acerca de si el nacionalismo puede afectar esta cooperación multilateral y creo que hemos perdido la oportunidad en el contexto de la pandemia y no ha sido el mejor ejemplo para la cooperación internacional quizás podríamos hacerlo mejor en el ciberespacio lo cibernético normalmente ha sido un pionero en los aspectos buenos y malos de la sociedad por lo tanto podríamos hacer qué piensas tú Bárbara acerca de esto yo quisiera retomar un punto sobre la falta de claridad del concepto de delitos cibernéticos que había mencionado el colega Luis también Luis Fernando ha mencionado Carrie y Claudio han comentado más sobre esa definición de delitos cibernéticos en un contexto nacional como la importancia para una legislación y yo quisiera comentar cómo está difícil esa definición a nivel internacional y cuando uno mira las discusiones principalmente las resoluciones y todos los estudios que llevaron a este comité ahora interesante Latinoamérica tiene tiene unos puntos que sí todos los países de Latinoamérica están en la misma situación un problema muy difícil llegar la dificultad de acceder a evidencias digitales electrónicas de hecho hablando con muchos colegas de fuerza de la ley de aplicación de la ley en la región muchas veces decían que ni gustaban más utilizar la palabra delito cibernético porque todo utiliza evidencia digital y la verdad es que lo que buscaban sería comprender mejor cómo gestionar cómo manejar cómo acceder a la evidencia digital ese era un punto y la falta mismo de capacidades que habíamos comentado muy bien pero lo que es interesante y Luis ha comentado esto es cuando mira la discusión de los países en las Naciones Unidas de la región sobre el tema de delitos cibernéticos lo que se nota que la verdad la región no es que estamos todos de acuerdo en otros temas la región tiene un grupo que está más alineado con un otro lado un grupo más alineado otros que prefieren ser un poco más neutrales en esta discusión y es una preocupación que cuando miren lo que los países presentan es todo como Luis Fernando ha comentado todo es delito cibernético es el problema de utilización de material de abuso infantil en línea temas de ciberterrorismo campañas de desinformación ataques cibernéticos crímenes crímenes comunes hay de todo entonces la pregunta que se acaba es ¿cómo quieren que técnicas utilizadas hablan de es todo todo eso son delitos cibernéticos es una preocupación y se ve que entiendo que la discusión hay una necesidad técnica muy específica que Claudio comentaba de que los países están de acuerdo pero las definiciones a nivel político que es un punto que si se discute son las más diversas y a cada día lo que pasa es que también los temas se convierten los ataques también son más sofisticados hay una diversidad de temas cuando hablan de delitos cibernéticos en este caso y hay una preocupación porque uno puede en este tema que quieren lanzar una hablando de utilizar una arma nuclear para matar cucarachas es una preocupación son cosas muy diferentes que están en este tema entonces es uno de los puntos que estaba a pensar y otro habías comentado de las empresas de tecnología también que están haciendo un trabajo extrajudicial con todo el tema de definir la parte del contenido en línea siempre siempre me gusta separar un poco los temas una cosa que a veces se mezclan con temas de seguridad y todo yo creo que de un lado si las empresas tienen pueden por ejemplo adoptar prácticas que para garantizar mejor protección de datos de las personas no necesitan recolectar tantos datos eso es una cosa que pasa en la región pueden ser recolectas nuestros datos y si falta una legislación una aplicación más específica en esa región esas empresas están haciendo eso es una cosa si pueden podrían actuar de una manera proteger más a los consumidores ciudadanos de la región pero en términos de cómo hacer estos contenidos en particular en temas de campañas de desinformación si de hecho es un problema muy fuerte pero también las empresas mismo en Estados Unidos con todos los esfuerzos que están haciendo hubo problemas hay problemas muy serios que ha pasado en temas de desinformación pero lo que dedican a la región al norte y lo que dedican a los esfuerzos para que pese información y errores que cometen cuando sacan esos contenidos en el sur es diferente entonces es uno de los puntos también que la región creo que los que el gobierno y los otros actores como sociedad civil también en este caso también es importante que necesitamos también que la un esfuerzo para la preocupación de los derechos humanos en esta región muchísimas gracias gracias por todos esos puntos que levantaste nuevamente levantaste los problemas y complejidades que existen verdad en tener las grandes empresas involucradas tenemos una pregunta en el botón de preguntas y respuestas que es muy importante que preguntó acerca de algo que mencionó Luis Fernando la pregunta acerca de los white hat hackers quienes son como se mencionó ciber investigadores y ciertamente hemos tenido ese problema en Estados Unidos donde algunas leyes pueden de forma inadvertida crear criminalidades bajo esas actividades positivas pero es importante obtener el equilibrio correcto porque quién es un investigador legítimo y quién no ahora es parte de los desafíos importantes de estos temas que traslapan ahora me pregunto tenemos dos minutos antes que le dé la palabra a Daniel pero quiero saber acerca de lo que siente Claudio acerca de lo que dijo Luis Fernando acerca de cómo las empresas de grandes plataformas cómo van a participar en estas grandes conversaciones en términos de equilibrar todos los intereses solamente quería mencionar acerca de los white hat hackers el tema con eso es que tenemos que poder establecer claramente quiénes son quiénes de otra forma cualquiera pudiera cubrirse con ese título pero simplemente estaba explorando este tema pero por ejemplo alguien puede llegar y decir que está ayudando pero nadie le pidió la ayuda por lo tanto es importante que se establezca que quién hace esto sin autorización previa está en un incumplimiento de esa legislación eso tiene que quedar absolutamente claro si no vamos a tener un caos ahora en referencia a las empresas y en esa pregunta que respondió Bárbara anteriormente no todos los estados tienen que confiar en confiar en sí sino también las empresas globales y los estados si ven los informes de todas estas empresas que conforman las solicitudes de estados pueden ver el número de solicitudes comparado al número de respuestas que hay van a ver que varía de estado a estado así que en algunas pocas palabras algunos confían más en algunos estados que otros debido a cómo se comportan esos estados cómo respetan los derechos humanos etc así que creo que hay bastante que se debe hacer y que hemos visto en el comité de la comisión de Budapest estoy tratando de desarrollar una herramienta en línea que al menos le dará a otros estados y proveedores la información sobre quién quiénes son las personas autorizadas en solicitar información una de las legislaciones que puede existir en todos los estados que no está en todos los estados que por ejemplo un policía puede pedir un tipo de disciplina pero en otros estados tiene que ser un juez tenemos que tener un repositorio único donde podemos ver todo eso donde las empresas pueden evaluar todo eso y para que se pase el tiempo necesario evaluando las solicitudes la legalidad de las solicitudes y eso es algo en que tenemos que trabajar sí claro y es un punto muy práctico porque la solicitud llega y verdad no es vista como legalmente útil y después la evidencia desaparece en unos meses así que tiene que ver con la practicalidad del sistema bien Luis Fernando tú tienes la última palabra antes de darle la palabra a Daniel no hay presión adelante muchas gracias solo comentarles muy breves sobre el tema relacionado con los investigadores de seguridad creo que justo ese es el problema no se puede únicamente considerar que la no autorización por parte de una empresa por ejemplo es suficiente para criminalizar a un investigador de seguridad porque muchas veces son los fabricantes de tecnología o de software los principales interesados en que la vulnerabilidad no se conozca y una manera de asegurar que haya una ciberseguridad verdaderamente robusta es la investigación de seguridad inclusive cuando el fabricante preferiría que esa vulnerabilidad no fuera conocida por eso es que los tipos penales de acceso de acceso no autorizado deben no solamente requerir el requisito de no autorización sino contemplar elementos como la intención maliciosa o y más bien el daño generado y no hablando de un daño reputacional al fabricante que a pesar de que se le hace de conocimiento una vulnerabilidad no hace algo al respecto y también digamos mencionar un poquito sobre el tema de evidencia añadir un punto muy breve porque creo que esta idea también es un problema que haya digamos estados en donde no hay requisitos robustos para el acceso a evidencia electrónica lo cual digamos el tratado en su caso debería tratar de homologar hacia arriba los estándares necesarios para poder considerarse válida el acceso a evidencia transfronteriza y no generar un esquema en donde haya una carrera hacia abajo en donde los estados puedan recurrir a estados donde no hay requisitos legales para acceder a evidencia de manera que en sus propios países no habrían podido acceder a esa evidencia dadas los requisitos entonces el tema de confianza usando un proverbio ruso es muy importante confiar pero verificar y en ese sentido las normas sobre delitos informáticos y sobre la cooperación internacional para el acceso a evidencia debe contemplar elementos para que esa confianza pueda ser verificable y no sea traicionada en perjuicio de los derechos humanos y solamente una cosa pedían varias personas en el chat el enlace a la carta aún no está en el enlace porque aún no se ha publicado pero si me permiten puedo enviar las cartas por correo y si los organizadores nos hacen el favor de distribuir entre los participantes pues creo que beneficiaría a todas y a todos muchas gracias muchas gracias comentarios y discusiones Daniel ¿qué piensas después de escuchar de todo esto? adelante Daniel muchas gracias muchas gracias a todos especialmente a la embajadora de Países Bajos y también a la embajadora Navarrete por sus palabras iniciales para nosotros esto es una excelente oportunidad para abrir una conversación mucho más abierta en materia de ciberseguridad y cómo los estados deben aproximarse a ella pero también la sociedad civil también el sector académico porque al final del día y si uno trata de de encontrar ciertos hilos en común de las distintas presentaciones que tuvimos hoy día es claro que este no es un problema unidimensional es claro que el desafío tiene que involucrar no solo a los estados sino que también a las múltiples partes interesadas y yo creo que los debates que hemos tenido a nivel internacional es relevante poder también tenerlos acá yo valoro las palabras de la embajadora Harsma y de la embajadora Navarrete en el sentido de reconocer el valor y la importancia de que estos sean procesos inclusivos y aquí también me cuelgo a algunas de las palabras que mencionó Bárbara en el sentido de que en los procesos inclusivos en muchas ocasiones solo se dimensionan en una relación norte-norte en cambio la relación sur-sur o la relación sur-norte tiene un montón de desafíos y particularidades que hacen que esta discusión adquiera ciertos ribetes distintos y déjenme dar un ejemplo por ejemplo respecto de esta de esta conversación en la región en América Latina y el Caribe catorce países cuentan con una política o estrategia de ciberseguridad desde el dos mil diez en adelante y gracias a la labor de la OEA este trabajo ha podido ser mantenido en el tiempo y cada vez más países cuentan con una política pero lo que uno extraña en estos procesos de discusión tanto de política pero también la discusión que se genera en los organismos internacionales es que los países transparenten cuál es su posición respecto de uno de los temas que están en el debate hoy día cuál es la posición del país respecto a la aplicación del derecho internacional a las actividades en el ciberespacio y ahí ¿por qué traigo esto a colación? porque uno revisa las políticas uno revisa la estrategia y en muchos casos uno puede percibir que hay una declaración que es coherente con los informes de consenso que se generaron en el en el en el grupo de expertos de ciberseguridad de la unidad pero si uno entra en el detalle de los contenidos de las políticas ha habido poca apropiación en el sentido de desarrollarlos más de transparentarlos más y yo creo que ese es un desafío común que tenemos en la región tomar los informes del grupo de expertos gubernamentales e incorporarlo en la forma en que los países diseñan sus políticas diseñan sus estrategias y diseñan su marco regulatorio y sobre este punto quiero volver en unos minutos más adelante pero también hay que reconocer que si bien la labor del grupo de expertos gubernamentales ha sido tremendamente útil tiene al menos dos límites tiene el límite político y tiene un límite técnico político porque solo están representados los gobiernos tanto toda la riqueza de la conversación que existe respecto a las medidas idóneas y necesarias para proteger o para elevar el estándar de ciberseguridad en nuestros países carece de la visión de la sociedad civil de la academia incluso de empresas y en este sentido la labor que ha desempeñado el grupo de trabajo de compensación abierta el Open Ended Working Group sin duda alguna constituye un avance sustancial para que este proceso sea más demográfico más inclusivo y más transparente y en este sentido nosotros valoramos enormemente el esfuerzo que se ha hecho desde Naciones Unidas a partir del Open Ended Working Group por abrir la discusión y personalmente he tenido la ocasión de poder participar en algunas de las sesiones antes de que la pandemia nos confinara en casa y el debate que ahí se generó probablemente es uno de los debates más ricos que ha existido a nivel internacional en materia de ciberseguridad y esto nos impacta derechamente en la región porque si uno veía por ejemplo qué organizaciones estaban participando de la región que no fueran gobierno eran muy pocos incluso la representación gubernamental tampoco era especialmente destacada y yo creo que esto es algo que los países debieran ser capaces de resolver también el debate de hoy día también nos pone en atención un punto sobre el cual si bien estábamos convocados a conversar de esto no hablamos mucho que es la aplicación de las reglas del derecho internacional al ciberespacio que es un debate político y que tiene un montón de consecuencias en los distintos temas que se fueron conversando tal como mencionaba la embajadora la dimensión de los derechos humanos es una dimensión transversal a cualquier debate y hoy día creo y esta es mi opinión personal que incluso en algunos de los debates que se mencionaron en materia de cibercrimen se podría considerar un enfoque de derechos humanos por ejemplo pensando en el derecho humano a la protección de la vida privada pensando en el derecho a la autodeterminación de las personas pensando en el derecho a la protección de datos personales en considerar que la divulgación responsable de brechas de seguridad es una forma de garantizar la protección efectiva del derecho por lo tanto y aquí yo coincido con quien me presidió en el uso de la palabra si yo tengo leyes de ciberdelitos que sancionan al hacker ético por un acceso no autorizado tengo un problema mayúsculo porque quien me puede venir a solucionar un problema termina siendo criminalizado y por para compartirle la experiencia en Chile estamos en la última etapa del debate legislativo y uno de los dos puntos que queda pendiente en la discusión es la inclusión por primera vez en una ley de cibercrimen nacional no estatal en una ley una excepción de responsabilidad penal para hacking ético y por supuesto que esto ha sido objeto de un gran debate una gran discusión de las comisiones pero todos quienes promovemos esta mirada estamos convencidos que si somos coherentes con el discurso de mejor protección de los derechos proteger la labor que realizan hackers éticos ayuda a cumplir con ese objetivo y con esto para no abusar del tiempo quería remarcar en dos cuestiones adicionales que también fueron mencionadas tanto con Bárbara por Carrie Ann madurez hemos hemos gastado hartos recursos harto tiempo en tratar de medir la madurez de los países en materia de ciberseguridad pero en mi percepción todavía no hemos gastado los el dinero suficiente y el tiempo suficiente en medir cómo está la madurez técnica de los países no sólo considerado como los estados sino que también las organizaciones las academias las universidades y las personas hemos puesto un enfoque demasiado fuerte en la dimensión política en algunos casos excesiva por ejemplo en materia de cibercrimen y hemos puesto poco énfasis en la dimensión humana y al final del día cuando nosotros hablamos de ciberseguridad en el ciberespacio hablamos de seguridad en el ciberespacio lo que estamos haciendo es tratar de construir un espacio abierto libre resiliente y seguro para que las personas puedan desenvolver su vida en un entorno donde puedan confiar donde puedan desplegar sus talentos desplegar sus habilidades en un espacio donde el riesgo y las amenazas sean lo más controladas posible y yo creo que esa es una cuestión en la cual nosotros en la región podemos avanzar en conjunto por supuesto con otros países y donde podríamos tener algunas ventajas comparativas por nuestra homogeneidad territorial nuestra homogeneidad idiomática por la posición que compartimos en múltiples otros aspectos de la vida social por eso sin más quiero agradecer la invitación y creo que tenemos un muy buen espacio para poder seguir conversando sobre estos temas de aquí en más y esperamos que la mayor cantidad de países organizaciones e incluso personas puedan ser parte de esta conversación así que muchas gracias a todos muchas gracias Daniel muchas gracias a los panelistas y a embajadora Navarrete y embajadora Gerasma por unirse a nosotros gracias a los intérpretes Patricio González y su equipo por hacer un gran trabajo Diana Gómez Alessandra Adrián le vamos a mandar un link a la grabación de esta sesión y toda la información de los documentos que fueron vistos hoy y los mantenemos al tanto vis a vis futuros eventos en esta serie de conversaciones así que nuevamente muchas gracias a todos por participar y esperamos verlos en persona en un futuro cercano muchas gracias gracias bye bye gracias 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 por ver el video